Un tomo ciertamente más calmado que el anterior, con una de las portadas más llamativas de toda la serie. Vamos entonces a revisar el tomo número 16 de Doro Hedoro. Muchas series pasan, algunas se retrasan, pero en este caso y afortunadamente seguimos con la publicación mensual de Doro Hedoro. Vamos directamente a revisar el tomo número 16, empezando como siempre por la edición y más específicamente por la portada. En este caso, en el arte nos vamos a encontrar a Nikaido. Se ve un poquito diferente porque efectivamente algo le ocurrió, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Después tenemos en la parte de arriba a la derecha el número del volumen, acompañado por el logo de Panini Manga. En el centro tenemos el título, con un color blanco con poca opacidad. Y debajo tenemos el nombre de la autora, Kyuha Yashida. En este caso, la textura va a ser de algunas grecas bastante geométricas. Ahí podemos ver un poquito a contraluz cómo se van revelando. No sé qué tenga que ver con el resto de los elementos en la portada, pero bueno, ahí las tenemos. Como siempre, en acabado mate, el resto de dibujos que tenemos aquí adelante. Tanto Nikaido, como el título, como lo que tenemos aquí abajo. Que son los típicos ingredientes para preparar las bonitas giosas que tiene aquí arriba. Siempre se me antojan cuando aparecen en la historia. Pero bueno, ahí tenemos la portada. Vamos a colocarlo en el mueble. Me impresiona que hasta ahorita ya hemos tenido un color rojo desde el tomo número 6. Pero bueno, ahí lo tenemos. Siempre bastante variados los colores. Ya nos alejamos un poquito de los colores oscuros que teníamos al principio. Y también este volumen, al igual que el anterior. Y me parece que de ahora en adelante van a ser un poquito más gruesos. Tienen un capítulo más que los que habíamos tenido en los anteriores volúmenes. Así que nada, se nota que ya estamos llegando al final de esta serie. Mientras seguimos al corriente. En la parte de atrás tenemos el resto de la cocina de El Insecto Hambriento. En este caso tenemos a otro personaje, el cual es Yasaka. Este lo conocimos recientemente cuando los ojos cruzados invadieron la mansión de En. Y pues nada, como siempre, los elementos son el título en un acabado con barniz a registro. Así como el nombre de la autora una vez más, el sello de Panini Manga, el número. Y pues nada, aquí se va a extender, en este caso, hacia lo que viene siendo la pestaña. Ahí nos podemos encontrar al joven Fujita, quien va a brillar finalmente en este volumen. La verdad me encantó este detalle, porque como pueden notar, aquí todavía tenemos el cambio de color. Simulando un poquito al hecho de que Fujita ahorita nadie lo está viendo. Y del otro lado también lo tenemos. Es para que nosotros nos hagamos a la idea de que puede estar en cualquier lugar. Debido a que va como parte de su actual arco. Y de hecho vamos a retirar la sobrecubierta, porque esta parte va a estar completamente dedicada a él. La verdad ya le tocaba ser el protagonista de algo como esto. Ahí lo tenemos. Lamentablemente está un poquito ajetreado. Toda su ilustración va a formar parte de la portada interior. Unos colores hermosísimos. Es un amarillo súper brillante y le da un contraste increíble al color rojo del resto de la ilustración. No vamos a tener puerta en la primera página. En este caso vamos a tener el dispositivo de viajes en el tiempo de Nikaido. Así como las primeras páginas enteramente dedicadas a ella. Afortunadamente estas no van a ser las únicas a color. Porque más adelante nos vamos a encontrar unas poquitas más. Siempre es una gran sorpresa encontrarnos más hojas a color en el interior del volumen. Pero bueno, vámonos a hablar un poquito acerca de lo que ocurre en este volumen. Porque como les decía, es un poquito más calmado. A diferencia del 15, que de verdad fue un caos total. En este caso vamos a tener unas cuantas actualizaciones en cómo están nuestros protagonistas. Y como siempre se puede dividir muy bien en tres frentes. En primer lugar, y como se nos había adelantado desde el tomo anterior. Vamos a tener finalmente la revelación de lo que ocurrió aquel día en el que Nikaido encontró a Kaiman. Van a ir directamente al famosísimo callejón. Aquí es donde va a empezar lo interesante. Tenemos a este sujeto con un Johnson bebé ahí en las manos. Recordemos que este sujeto apareció al principio de la historia. Diciéndonos que el día que vio a Kaiman tirado en este callejón. Había visto a Nikaido. Todos creímos que se trataba del Nikaido de ese entonces. La que originalmente había encontrado al cuerpo. Pero no, ahí vemos que se trataba del Nikaido del futuro. La paradoja se ha estado haciendo desde un principio. Pero bueno, tenemos la respuesta de cómo fue que ocurrió todo eso aquel día. Dokuga fue el que llevó al jefe hacia Hall ese mismo día. Estaban escapando de algo. Pero bueno, sin más dilación, finalmente Kurz aparece. Y debido a que Kurz ahora está dentro de Rizu. Los recuerdos empiezan a regresar a él. Inicia lo que ya habíamos visto en otros recuerdos. Pero aquí empiezan a ocurrir cosas muy extrañas. Por ejemplo, Kurz primero le saca todo esto que tiene adentro. Y también le arranca las orejas. Diciéndole que a partir de ese momento será un humano normal de nuevo. Así que él ya sabía que había algo extraño con ese sujeto. Y además le dice que tiene otro secreto. Porque termina viendo a alguien en el fondo. No tenemos ni la más mínima idea de quién es. Así que lo que ocurre con Kai. Todavía a este punto sigue siendo completamente un misterio. Pero bueno, tenemos otra respuesta. Después de acabar precisamente con el cuerpo de Kai. Vemos que se activa un poco del polvo negro de Ebisu. Que llevaba en el botiquín que le dio Dokuga. Haciendo que de esta manera Kurz quedara atrapado dentro de la cabeza del jefe. Y debido a que cuando dos magias chocan se anulan. Ahora este cuerpo se volvería inmune a la magia. Pero bueno, ahí tenemos la receta. Un humano que no es un humano normal. Una maldición atrapada dentro de su cabeza. Magia que transforma a la gente en reptil. Lo mezclamos todo. Y nos da como resultado a nuestro queridísimo Kaiman. Pero bueno, ya para terminar el arco de Nikaido y los demás. Después de este viaje, Nikaido se va a empezar a sentir un poquito mal. Y al día siguiente, al despertar, va a tener una fuerza increíble. Que la va a obligar a cocinar giosas como si no hubiera un mañana. Veanla ahí haciendo una cantidad inconmensurable. Y como pueden ver, también ya ha sufrido una transformación. Ya tiene cola y tiene un semblante completamente diferente. Así que parece que la transformación a demonio se ha acelerado. Mientras que por el lado de Rizu, después de comer todas estas giosas mágicas. Va a tener un sueño bastante revelador. Ya que recuerda algunas cosas de cuando estaba dentro de la cabeza de Kaiman. Estuvo vagando un rato. Y se terminó encontrando una vez más a los 8 ataúdes que tenemos aquí adentro. Probablemente estas ya sean 8 personalidades diferentes. Que tuvo I. Coldman desde un principio en su cabeza. Solamente hemos visto 3. Así que nos quedan todavía 5. Es la misma cantidad de cabezas que parece tener Kai. Por lo que una vez más, el misterio aumenta. Pero bueno, por el lado de los compañeros de En. Vemos que Shin se va a cobrar el favor que le hizo al Dr. Kazukabe. De sacarlos de la mansión de En. Y va a reclamar el hospital como la nueva fase de operaciones del equipo. Ahí vemos que todos vuelven a su estado original. Ya que se pudieron encontrar con Haze. Y ella, al ser un demonio, les pudo rehacer sus máscaras una vez más. Pero bueno, ahora sí. Vámonos a la parte interesante. Este misterio va a estar regado a lo largo de todo el volumen. En primer lugar, vamos a tener un vistazo a un ataque que sufrieron algunos transeúntes de Hole. Por alguna razón, estaban en ropa interior en la calle. Por lo que la conclusión más cercana era que habían sido despojados de sus pertenencias. Y no se preocupen, rápidamente vamos a saber qué ocurrió. Mientras Dokuga protegía al jefe en esta nueva versión que tiene después de haberse metido en el demonio artificial que estaba construyendo. Lo que parecían simples monjes, los que vimos al principio de la historia en la noche de los muertos vivientes. Rápidamente vamos a descubrir que se trata de una traición interna. Provocando que Dokuga termine mal herido y en el hospital de la familia de En. Mientras que estos ojos cruzados corruptos se roban el cuerpo del jefe. Y son seguidos por nuestro héroe. Así es, Fujita. Recordemos que su misión es vigilar precisamente a esta persona. Por lo que se ve arrastrado hasta esta situación. Finalmente termina descubriendo que toda esta pandilla son simplemente unos adictos al humo negro. Y es entonces cuando Fujita decide que es la hora de actuar. Se da cuenta de que ahora nada más tiene que quitárselo de las manos. A un peón mucho más débil que Dokuga, obviamente. Y decide actuar por su cuenta. Está consumiendo un poco del polvo negro que estaba tirado. Vean nada más, aquí el señor Fujita se pone loco completamente. Y la verdad se siente genial verlo tener una verdadera oportunidad finalmente. Pero bueno, desafortunadamente cuando parecía que estaba ganando. El polvo negro que sale del cuerpo de Kai es demasiado poderoso para él. Termina reventándole el brazo debido a la fuerza. Y para colmo ni siquiera derrotó a su enemigo. Después de una secuencia donde el valor de Fujita termina resaltando más y más. Este noble sujeto, a pesar de haber sido superado. Termina dando su vida entera. Con tal de quedarse con el cuerpo del jefe. Y poder extraer el demonio del señor En. Aunque sea a costa de su propia vida. Pero bueno, eso ha sido Doro Gedoro número 16. Esa pelea final de Fujita me pareció una locura. Le pegó súper bien a lo que viene siendo el personaje. Él nunca fue alguien fuerte. Fue alguien que tuvo que valerse de sus mañas desde el día 1. Y me pareció sumamente bien expresado en esta pelea. Literalmente el único momento en el que pudo hacer algo. Y lo terminó pagando bastante, bastante caro. Un gran, gran personaje. Sin duda alguna, de los que no quieres que les pase nada malo. Y parece ser que el autor tiene algo en contra de él. Pero bueno, como siempre, muy, muy buen volumen. Y pues nada, hasta ahí la vamos a dejar. Ya saben que mi nombre fue Miguel Solís. Espero que les haya gustado esta review. Y nos vemos hasta el próximo video.